Al cielo le robé una estrella, al grado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento, contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Y al viento, que es mi único amigo, le pedí, te lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si puedo, si debo Por miedo, decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Yo al tiempo le pedí un momento, contigo para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Al cielo le robé una estrella, al grado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento, contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tu Vlad y tu